Entérate, aconteceré electoral a la semana. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. El INE se declara listo para la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio. Destaca consejero presidente Lorenzo Córdoba la alta participación ciudadana para integrar las mesas directivas de casilla. Se reciben más de 2.700 solicitudes para realizar observación electoral en las seis elecciones locales 2019. Aprueba Consejo General lineamientos para la comprobación por parte de los partidos políticos y candidaturas independientes de gastos de representación ante las casillas el día de la jornada electoral. Actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares de Puebla abonarán a otorgar confianza y certeza a la noche de los comicios. Visita consejero presidente el estado de Baja California previo a los comicios del próximo domingo. Llama consejero presidente a defender la autonomía de los órganos electorales. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que ha entregado más del 98% de los nombramientos para funcionarias y funcionarios que atenderán las 23.406 casillas que se instalarán en las seis entidades con elección. Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla. El INE es el encargado de la capacitación de las y los funcionarios de casilla en las seis elecciones, aunque la organización en el caso de las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo es responsabilidad de los organismos públicos locales. Solo en el caso de la elección extraordinaria en Puebla para la gubernatura y cinco ayuntamientos, el INE es responsable de toda la organización del proceso. En esta entidad se instalarán 7.671 casillas que serán atendidas por 53.697 funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. Hasta el pasado 21 de mayo se habían entregado 53.140 nombramientos, lo que significa el 98.96% de los requeridos. Y se había capacitado a 52.991 ciudadanas y ciudadanos, es decir, 98.69% del total del funcionariado. Esta cifra representa un 6.88% por encima del desempeño del proceso electoral de 2018. Para las otras cinco elecciones ordinarias donde se instalarán 15.735 casillas, el INE requiere de 110.145 funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales se ha capacitado a 108.467 y se ha entregado 108.902 nombramientos, lo que equivale a un 98.87% del total. Con estos avances, el Instituto garantiza que el 2 de junio se contará con la participación ciudadana suficiente para recibir y contar el voto de las y los electores. El próximo domingo están llamadas a las urnas 13.573.897 ciudadanas y ciudadanos que cuentan con credencial para votar vigente. En Aguascalientes se renovarán 11 ayuntamientos. En Baja California se elegirá gubernatura, 25 diputaciones y 5 ayuntamientos. En Durango 39 ayuntamientos, en Quintana Roo 25 diputaciones, en Tamaulipas 36 diputaciones y en Puebla se renovará la gubernatura y 5 ayuntamientos. Las campañas electorales en los seis estados concluirán este miércoles 29 de mayo, para dar paso a tres días de periodo de reflexión y el 2 de junio a la jornada electoral. En sesión ordinaria del Consejo General del pasado 22 de mayo, al referirse a las quejas que pudieran presentarse por posibles infracciones a las normas en las elecciones locales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que, de las seis elecciones que se llevan a cabo, el INE es el responsable en su totalidad de la elección de Puebla. Mientras que, en el caso de las cinco elecciones locales ordinarias, los responsables son los organismos públicos locales y, en estos casos, el Instituto solo es competente para atender quejas en materia de fiscalización y de radio y televisión, que son temas de su exclusiva competencia. Este instituto ha señalado en distintas ocasiones que, en el caso de que aquí se reciba alguna queja que no es competencia, aquellas que señalaba, del instituto, con toda la diligencia se turnarían a las instancias correspondientes. Trátese de la instancia electoral local, trátese de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El consejero presidente destacó la alta participación que se ha registrado por parte de la ciudadanía en la integración de las casillas que recibirán los votos. Las tasas de rechazo son de las más bajas que hemos tenido. Hoy estamos con el 100% de los nombramientos en los seis estados entregados. La capacitación, en el peor de los casos, a 10 días y un poco más de la jornada electoral, alcanza niveles de más del 99%. Es decir, hay garantías de que las y los ciudadanos que tienen que estar en las casillas serán quienes estarán cumpliendo la función de recibir y contar los votos. Con lo que estamos frente a una ciudadanía comprometida con su sistema democrático. Ante esta alta participación ciudadana, el presidente del INE destacó el compromiso que deben cumplir todos los sectores de la sociedad para llevar a buen puerto las elecciones locales 2019, incluidas las y los servidores públicos. Los medios de comunicación, jugando su rol de propiciar la información lo más objetiva y lo más puntual y oportunamente posible, la responsabilidad que gobiernos, tanto el federal como los locales, como los municipales y los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, tienen no como una concesión graciosa a la democracia, sino como una obligación constitucional de hacer prevalecer el principio de imparcialidad en su conducta, así como en el uso de los recursos. Por otro lado, en la sesión fueron aprobados lineamientos para la comprobación por parte de los partidos políticos y candidaturas independientes de gastos de representación ante las casillas el día de la jornada electoral. El consejero Benito Nassif se refiere a estas normas que buscan dar claridad en la rendición de cuentas. Para facilitar que los partidos políticos, después de la jornada electoral, en los tres días posteriores, informen a la autoridad el gasto efectivamente realizado en representantes, se les pondrá a su disposición una plantilla. Al presentar un informe de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares de Puebla, la consejera Pamela San Martín se refirió a los trabajos que ha desempeñado este grupo de trabajo, integrado por la y los especialistas Pablo Corona, Carlo Dávila, Sofía Ramírez y Gabriel Sánchez. Del PREP que tendremos el día 2 de junio, que son el plan de trabajo, el proceso técnico operativo, el sitio de publicación de resultados del PREP, los mecanismos de digitalización, el aditamento de la mampara especial, modelos de simulación para buscar cuál es la mejor forma de mover incluso al personal que estará trabajando en el PREP para obtener los resultados más óptimos, el número, ubicación e instalación de lo que son los cátedes, los centros de acopi y transmisión de datos, y los ECBs, los centros de captura y verificación, así como el plan de trabajo de auditoría. La consejera explicó que el comité ha asesorado a los PREP de las elecciones locales ordinarias, abonando a la confianza y certeza la noche de los comicios. Precisamente para garantizar no solo el cumplimiento de las normas emitidas por este Consejo General, sino que se cuente con el mecanismo más transparente posible de difusión de resultados preliminares en aras de la confianza y la certeza de la ciudadanía. Además, el Consejo General dio a conocer que se han recibido 2.778 solicitudes para realizar observación electoral en las seis elecciones locales de este 2019. La consejera Pamela San Martín dijo que, si bien ya cerró el plazo para el ingreso de solicitudes, el Instituto se encuentra en la revisión y aprobación de las mismas. Hemos recibido un total de 2.222 solicitudes de acreditación para las elecciones locales ordinarias, 454 en Aguascalientes, 585 en Baja California, 156 en Durango, 71 en Quintana Roo y 956 en Tamaulipas. Y por otra parte, recibimos 556 solicitudes en relación con el proceso electoral extraordinario del Estado de Puebla. Reiteró que la observación electoral permite a la ciudadanía vigilar los procesos electorales. No únicamente el día de la jornada electoral y no únicamente lo que ocurre al interior de las casillas, sino en los distintos momentos y en las distintas etapas del proceso electoral. En la sesión del pasado 22 de mayo, el Consejo General seleccionó aleatoriamente dos muestras simples de casillas para la verificación de las medidas de seguridad en boletas electorales y actas de casilla, así como para verificar la efectividad de líquido indeleble para las elecciones extraordinarias en el Estado de Puebla. El resultado de esta selección aleatoria fue guardado, sellado y resguardado y será distribuido a los consejos distritales para que lleven a cabo los procedimientos de verificación de las medidas de seguridad. El INE continúa con la recepción de los sobres postales voto que las y los 4.269 poblanos registrados en la lista nominal para votar por la gubernatura de Puebla desde el extranjero están enviando al país. Los paquetes electorales que las y los conacionales están recibiendo en los domicilios que registraron contienen la boleta electoral de la gubernatura de Puebla, un sobrevoto para resguardar la boleta marcada, un sobrepostal voto con la guía prepagada, así como un instructivo e información para votar por la vía postal desde el extranjero. Es importante que una vez que las y los mexicanos en el extranjero reciban su paquete electoral postal, ejerzan su derecho y envíen su voto lo antes posible, pues de acuerdo con la ley electoral solo serán tomados en cuenta los votos que lleguen a México hasta el próximo sábado 1 de junio a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Visiten www.votoextranjero.mx para conocer más información. El pasado 23 de mayo, durante una visita de trabajo en el estado de Baja California, en compañía de las y los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California y de su presidente Clemente Ramos, así como de la vocal ejecutiva del INE en la entidad María Luisa Flores, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que están dadas las condiciones para que las y los ciudadanos acudan a las urnas el próximo 2 de junio a elegir a quienes serán sus gobernantes y representantes en el poder legislativo durante los próximos años. Destacó que tanto el INE como el Instituto Estatal Electoral de la entidad trabajan conjuntamente para que el conteo de votos para las distintas elecciones y su registro ocurra de manera incuestionable, transparente, cierta y verificable. Llamó a las y los ciudadanos de Baja California a acudir a las urnas el próximo 2 de junio y advirtió que, de no hacerlo, estarán dejando en manos de otros una decisión que les afecta. Durante la visita, Lorenzo Córdoba se reunió con capacitadores asistentes electorales de los distritos 0102 y 07 con cabecera en Mexicali, de quienes reconoció la labor que realizan elección tras elección para hacer posible el voto de la ciudadanía. Al impartir la Conferencia Magistral Desafíos y Perspectivas de la Autonomía Institucional Electoral en México el pasado 20 de mayo, como parte de la celebración del Organismo Público Local de Chiapas de 25 años de autonomía constitucional, el consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que es necesario asumir la defensa de la autonomía del sistema electoral para garantizar elecciones libres y democráticas, y advirtió que hoy en día los órganos constitucionales autónomos enfrentan dos grandes riesgos. Y no estoy hablando de los órganos electorales mexicanos en específico, estoy hablando de los órganos autónomos en general en México y en el mundo, y los órganos electorales en México y en el mundo. El riesgo para la autonomía que viene desde fuera de los propios órganos, desde los distintos poderes políticos, económicos, sociales, que son poderes, digamos así, que intentan la captura o la supresión o la injerencia indebida en la vida de los órganos autónomos. Pero hay otra dimensión que a veces hay que reflexionar y que pasa, digamos así, muchas veces sin ser vista, que es el riesgo desde dentro, el riesgo de la claudicación de los órganos autónomos de cumplir justamente, autónomamente su función técnica. Acompañado de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, y de Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, Lorenzo Córdoba subrayó que el proceso de democratización en México es único y particular en el mundo. Es un proceso que como características tiene la gradualidad, el ser paulatino, el ser pausado, el que se trata de un proceso acumulativo, hay quienes hablamos de una lógica de sedimentación, de capas geológicas que poco a poco se van acumulando, que se van sedimentando y que permiten con el paso del tiempo incluso hablar de cambios de eras políticas, si se me permite el parafraseo. Y además que se trata de un proceso pactado. Señaló que uno de los desafíos que enfrentan los órganos constitucionales autónomos tiene que ver con la concepción de la confianza. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla que desechó la denuncia presentada por el PAN contra una página de Facebook por una supuesta calumnia en contra del partido y su candidato a la gubernatura. La y los magistrados recordaron que ni en la Constitución ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las personas físicas o morales son infractoras de calumnia en materia electoral, salvo que se demuestre su vinculación con alguno de los sujetos que la propia norma reconoce que podrían incurrir en la falta como los partidos políticos. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, sostuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, con la finalidad de avanzar en un convenio general de colaboración para garantizar los derechos político-electorales a la sociedad mexicana. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales mantiene las actividades de capacitación sobre delitos electorales a policías estatales en el marco de las elecciones en Tamaulipas, donde se elegirán 36 diputaciones al Congreso local. En ese sentido, el 23 de mayo la Fiscalía Electoral y las instancias de los tres órdenes de gobierno en Durango concretaron mecanismos de coordinación para las acciones que realizarán durante la jornada electoral del 2 de junio. En Aguazotepec, Puebla, se instalaron módulos de atención para informar a la población sobre delitos electorales. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com, diagonal INE México y en Twitter, arroba INE México. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral ¡Gracias! ¡Gracias!